Una patrulla del dispositivo antiterrorista desplegado en Francia tras los atentados de 2015 fue atropellada por un vehículo en la localidad de Le Valois-Péret adyacente a París causando seis heridos. Aunque no se teme por la vida de ninguno de ellos, la prefectura indicó que cuatro militares resultaron heridos de forma leve y otros dos de mayor gravedad. Los hechos tuvieron lugar sobre las ocho horas local cerca del ayuntamiento de esta localidad de la periferia oeste de París. Las autoridades aún están buscando el vehículo que se dio a la fuga a gran velocidad y por el momento se desconoce si se trata de una acción voluntaria de motivación terrorista o de un simple accidente. Según declaraciones a medios franceses de Patrick Balkany, alcalde de la localidad, el automóvil un BMW esperaba en un callejón cercano a que los militares salieran del cuartel para comenzar su ronda de vigilancia y aceleró de forma fuerte cuando el grupo perteneciente al 35º Regimiento de Infantería apareció. El cuartel se encuentra situado frente a un parque en una zona de poco tráfico y el vehículo del presunto agresor se dirigió hacia los militares en dirección prohibida.